El presidente de la república en vivo, aquí en la edición central de Telemundo. Es un ingreso al canal, hay gente que lo está esperando. Vamos a estar conversando en un ratito nada más. Vamos a ir a la pausa y en instantes nada más. Aquí en la edición central de Telemundo estará el presidente de la república. Señor presidente, bienvenido a Telemundo. ¿Cómo le va? Gracias. Un gusto estar por acá. Bien, buen suerte. Bien. 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 Miércoles 10, 50.000 dosis. 50.000 dosis. Y después 50.000 la otra semana. Y allí subiría 60.000 por semana. Creo que Uruguay tiene una enorme posibilidad de ser de los primeros países que abra la frontera. Señor presidente, gracias por haber estado en Telemundo. Un gusto. einen apnoten. Vamos a ver que la gas. Ahora es la mitad. Entonces ya voy a trabajar. Pas Gleich Aعerencance.